Los más grandes ridículos de mexicanos en el Mundial Yo soy mexicano y estoy orgulloso de serlo, pero debo de aceptar que a veces hemos cometido grandes errores y hecho el ridículo, como ejemplo lo ocurrido en estos mundiales. Francia 98 La Llama Eterna es un monumento casi sagrado, ya que conmemora a todos los soldados franceses caídos luchando por su patria. La Llama Eterna se encuentra bajo el Arco del Triunfo en París y la idea es que, como su nombre lo indica, nunca se apague. Pero sí se apagó, esto durante el Mundial de Francia, cuando el mexicano Rodrigo Rafael Ortega, quien se encontraba muy borracho, decidió hacer pipí en este monumento, apagando el fuego. Y obvio, esto ofendió a todos los franceses y llenó de vergüenza a los mexicanos que se encuentran en todo el mundo. Rafael fue detenido, pagó una multa, estuvo un tiempo en prisión y tuvo que ofrecer disculpas al pueblo francés. Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Corea, Japón 2002 Sería difícil de creer que algo pueda detener al tren más rápido del planeta, el cual se encuentra en Japón. Pero esto ocurrió por primera vez en la historia, todo por culpa de un mexicano, el cual estaba bastante borracho. Y es que este mexicano pensó que sería muy gracioso accionar el botón de freno de emergencia. Obvio, todos se asustaron, llegó la policía y cuando se dieron cuenta, todo había sido un chiste de un mexicano borracho. No sé por qué nos detuvieron. No tuvimos nada que ver en lo que nos detuvieron. Alemania 2006 Durante este mundial, el mexicano Evaristo Madero movilizó al ejército alemán, luego de quedarse dormido en el interior de un búnker. Y es que los alemanes les permitieron a mil turistas dormir en el lugar, esto por unas cuantas horas. Pero Evaristo estaba tan tomado, que no se dio cuenta que ya todos se habían ido. Y cuando despertó a las 6 de la tarde del día siguiente, estaba solito encerrado. Es por eso que tuvo que ir a un grupo del ejército a sacarlo. ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! ¡Me amarrán como puerco! Sudáfrica 2010 Como si fuera una tradición hacer el ridículo durante los mundiales, en el de Sudáfrica del 2010, un mexicano fue arrestado al ser sorprendido poniéndole un sombrero charro y un zarape al estatua del activista y político Nelson Mandela. Eso es considerado como muy grave y hasta un insulto, ya que Mandela es uno de los más grandes representantes de la lucha contra el racismo, no solo en su país, sino a nivel mundial. Es así que el mexicano tuvo que pasar algunas horas en la cárcel y fue obligado a pagar una multa de más o menos 100 mil pesos mexicanos para poder salir en libertad. Pero con todo y eso, a los mexicanos nos dio pena ajena lo que hizo este tipo. Brasil 2014 Muchos aficionados fueron a Brasil en un crucero para el mundial del 2014. La mayoría de ellos eran mexicanos. Entre esos mexicanos estaba Jorge Alberto López Amoriz, el cual durante la travesía saltó del barco e hizo que este se detuviera y que un grupo de cientos de personas lo buscaran en el mar. Pero lo que comenzó como una broma de borrachos, ya que este chico estuvo diciendo durante días que él podía aventarse al mar, terminó en una terrible tragedia, ya que este joven mexicano falleció al realizar su acción. Y es que durante casi seis días, la Marina de Brasil lo buscó, pero sin éxito. Y a pesar de todos los esfuerzos, el cuerpo de Jorge Alberto nunca apareció. Bueno, ahora sí ya conoces los más grandes ridículos de mexicanos en los mundiales. Se aproxima el próximo mundial de Rusia 2018. Esperemos que este año salgamos bien librados y que por favor ningún mexicano ponga en ridículo a México. Al contrario, que ponga en alto el nombre de nuestro país. Y es que yo creo que los mexicanos debemos de estar orgullosos de serlo. Yo soy Marco Antonio C y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Bye.